Cumpliendo todos los protocolos sanitarios y de aforo, el candidato alcalde por la ciudad de Osorno, Mederio Carrillo, lanzó su candidatura en una ceremonia que contó con la presencia de autoridades y parlamentarios de la zona. El concejal y candidato señaló que tiene un programa muy completo para implementar en la ciudad de Osorno, que contará con un fuerte énfasis en lo social. Nosotros estamos muy comprometidos con el desarrollo de Osorno, creemos que Osorno ha crecido enormemente estos últimos años y queremos seguir potenciándonos como ciudad, pero a la vez también ponerle una mirada firme y muy responsable desde el punto de vista social. Por eso es que tenemos propuestas muy claras para el adulto mayor, para la discapacidad, para el mundo campesino, porque creemos que son sectores que generalmente en las políticas públicas, tanto de gobierno como a veces comunales, van quedando un poco atrás. Por ello es que mi discurso y mi propuesta hoy día está orientado directamente al tema social, pero como señalo, sin descuidar los aspectos productivos de Osorno y también el crecimiento en cuanto a infraestructura y seguirnos también desarrollando desde el punto de vista empresarial y también turístico. Carrillo se manifestó confiado en contar con el apoyo de la ciudadanía, ya que en sus años como concejal ha mantenido un fuerte contacto muy cercano con la gente. Además hizo un llamado que la población concurra a los lugares de votación el día de la elección. Creo que mi candidatura representa el sentir de muchos ciudadanos y ciudadanas de Osorno y obviamente hemos tenido un gran respaldo de la base social, me siento muy feliz de eso y obviamente invitarlos a seguir participando. Y lo más importante, que todo lo que estamos desarrollando y desplegándonos en territorio para mostrar nuestras propuestas, no tendría ningún sentido si el día 11 de abril la gente no asiste a votar y no va obviamente a cumplir con su deber cívico. El senador Rabindraná Quintero, quien estuvo presente en la actividad, señaló estar confiado en las capacidades de Emeterio Carrillo para conducir los destinos de la ciudad. Emeterio Carrillo es una persona que puede continuar con la senda de progreso, de desarrollo que ha tenido la ciudad los últimos años. Y no me cabe la menor duda que va a ser un excelente alcalde y por eso, como miembro de una coalición de partidos, tiene todo mi apoyo y todo mi respaldo. No tengo ninguna duda que Emeterio va a ser el próximo alcalde de esta ciudad. En esta actividad también estuvo presente el diputado Fidel Espinosa, quien le dio todo su apoyo en la candidatura de Emeterio Carrillo. Con Jaime Bertín Osorno se desarrolló enormemente. Es de las comunas de la región que tuvo mayor desarrollo en conectividad, en desarrollo rural. En muchas materias vinculadas nosotros también al desarrollo de las familias osorninas en el campo, en la ciudad, en el deporte, con los adultos mayores. En obras que son de incuantificables significados, las cuales también Emeterio tuvo su sello de su rol de concejal. Ahora queremos que sea alcalde porque esto tiene que seguir proyectándose. Todavía hay desafíos para Osorno del futuro y creemos que esos desafíos los encarna de muy buena forma Emeterio Carrillo y por eso, como socialistas, lo vamos a apoyar con mucha fuerza y hacemos un llamado a todo el mundo de centro izquierda a que le demos en unidad un gran respaldo a Emeterio, que estoy seguro va a ser un tremendo alcalde para Osorno. Finalmente Emeterio Carrillo agradeció las muestras de apoyo que ha recibido hasta el momento y espera confiado lograr el triunfo de las próximas elecciones de abril próximo.